Música Un doctorado en ciencias y miles en experimentación Nunca tuve duda alguna de que esta es mi pasión Porque un gran imperio mi empresa se erigió Creció a gran escala de Oscar dueño soy Sin embargo oigo una voz que me tienta Así que yo no quiero pero siento el poder fluir dentro de mi El duende verde es quien habita en mi Como Jekyll and Hyde mi alter ego infernal El duende verde quien aparece en mi Me obliga a pensar que debo terminar Con Spiderman El duende verde Es quien habita en mi Se aprovecha de mi inteligencia y la usa para sus malditos planes De mis químicos abusa Siempre que lo quiero detenerme habla Me dice que mi compasión es lo que me falla El me expone a más peligro Se le habla hasta mi Cua veces trato de olvidar lo que me dijo El me obliga a reír y con su risa río Es una voz en mi cabeza que me obliga a ser lo que odio Lo que en mi detesto Pero siento el poder fluir dentro de mi El duende verde es quien habita en mi Como Jekyll and Hyde mi alter ego infernal El duende verde quien aparece en mi Me obliga a pensar que debo terminar con Spiderman Es quien habita en mi Como Jekyll and Hyde mi alter ego infernal El duende verde quien aparece en mi Me obliga a pensar que debo terminar con Spiderman El duende verde El duende verde